Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a República de la Verdad, señores. Este viernes 25 de junio del año 2021 con mucha energía despedimos esta semana agradeciéndoles de manera infinita toda la sintonía, el apoyo, las muestras de cariño que ustedes a través de las redes sociales, pero también a través en vivo las llamadas telefónicas expresan de este programa. Soy Patricia Pérez Díaz, señores, y siempre, siempre, siempre estoy honrada de que a esta hora de la tarde ustedes sintonicen RNN Canal 27 para hacer contacto con República de la Verdad. Enviando siempre un abrazo a don Julio Méndez, a doña Arelis Toribio, a doña Andrea de los Santos, a doña Primitiva, a don Manuel Enríquez, a todos ustedes que siempre están ahí pendientes de los detalles de este programa República de la Verdad. Esta semana finaliza con informaciones valiosas, una de ellas es que el país cuenta ya con más de tres millones, o bueno, con otro lote de vacuna de tres millones de dosis para ser aplicadas a la población. Esto definitivamente, que yo lo he reiterado, es positivo, porque tenemos ahí los insumos, están ahí, hay vacunas, hay jeringuillas, hay algodón, hay alcohol, hay todo para que usted vaya a vacunarse, para que usted deje su miedo, ¿verdad?, y ponga de su parte para que combatamos este COVID-19. Pero entonces, concluyo también la semana con esta alerta, con este temor que expresa la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Andeclip, quien ha, no sé, creo que basado en un estudio, dice que estamos como al inicio de la pandemia. ¿En qué sentido? Que personas que tienen situaciones de salud, condiciones de salud ya predeterminadas, no están asistiendo a las consultas médicas por temor a contagiarse. Y ustedes saben, que si por ejemplo, usted es hipertenso, es diabético, tiene problemas renales y no se medica, no se mide, o sea, en lo adelante esto pudiera acarrearle un problema mayor porque está descuidando su enfermedad base. Y entonces, estamos como en esto de que el rebrote, el repunte del COVID y la gente como que se está quedando rezagada. Por lo que, desde aquí también, desde República de la Verdad, hacemos este llamado para que usted, si tiene alguna condición, caramba, no desperdicie el tiempo, protéjase bien, vacúnese también, póngase su mascarilla, lávese sus manos, no se toque el rostro, mantenga su distanciamiento, pero no deje de ir a las consultas médicas. Yo recuerdo que aquí, creo que fue el miércoles que dije, que hay servicios médicos también que se han descuidado porque ahora mismo todo es COVID. Entonces, no puede ser que si el Estado descuida, pero si también usted no va, pues qué combinación más mardita, dirían por ahí, en temas de salud. Por lo que vamos todos, señores, a ponernos para lo de nosotros, vamos, como dice, póngase para usted, cuida su salud y acuda al centro médico más cercano y chequese, no deje de ir porque usted tenga miedo a contagiarse. Recuerde que las vacunas están disponibles, que si usted se vacunó, no significa que el COVID no le vaya a dar, pero las consecuencias en caso de serían mucho, o sea, más, menos severas si usted tiene ya la dosis, las dosis de las vacunas para combatir, señores, el COVID-19. Miren, yo también quiero, está en el, estuvo en el tapete lo de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Estuvo también mucha inquietud porque se ha anunciado que el Sistema Nacional de Inteligencia pasaría a estar como bajo el control o dominio del poder ejecutivo y la gente ya entiende como que al presidente Luis Abinader como que quiere ya estar vigilando y espiando la vida de todos los dominicanos, o si hay alguna disidencia, damele seguimiento. O sea, ya hay muchas conjeturas que me parece que desde la consultoría del Poder Ejecutivo, consultoría jurídica del Poder Ejecutivo tendrá que explicarse para desmontar esas inquietudes, esas dudas y también esos comentarios que no son muy sanos. Si realmente la intención es buena, o sea, ¿por qué? Vamos al DNI, no sé, tiene su director. El director, recordemos que hubo un director del DNI, creo que era Sigfrido Pared Pérez, que ha sido para mí, o sea, él puede hacer todo lo profesional, respetado, todo lo que usted quiera, tener todos los rangos que usted quiera. Ahora, dicen por ahí así de manera coloquial que puso un huevo porque él dijo, así lo dijo hace ya, creo que fue en el 2008, que ya estamos cerca de Quirinito, que los vamos a atrapar y ustedes saben que Quirinito es una persona que se fingió estar enfermo, que tenía cáncer de lengua y finalmente todo fue un entramado para él escapar y años van, años vienen y hay delincuentes, señores, que a la policía, a las autoridades y tal vez, quién sabe, al propio gobierno no les interesa que sea capturado. Entonces, que esta institución, que por lo general sus actividades son como muy secretas, pase al control, al dominio, esté bajo el mando del Poder Ejecutivo, como que genera cierto temor. Vamos a ver esto en qué parará, pero también yo quiero referirme, señores, a esta situación, mira, yo, aquí abrimos los teléfonos aquí, también los abrimos en otros programas donde yo participo y uno se pone como a escuchar a la gente llamar, quejarse porque en su demarcación no hay agua, porque en su demarcación no hay, o sea, las carreteras no están en buen estado, porque no recogen la basura, un sinnúmero de incomodidades, quejas, decepción de la población de sus respectivas alcaldías. Yo, cuando, o más bien creo que fue hasta marzo, ustedes saben que las elecciones para escoger a los alcaldes y sus regidores, era en principio hasta febrero del 2020, luego por la suspensión y el escándalo que hubo, el sabotaje, bueno, se pasó para el 15 de marzo y ya el 24 de abril del año 2020 fueron juramentadas todas las autoridades para dirigir las diferentes alcaldías, el PRM, recordemos que barrió y que se alzó con la mayoría de las alcaldías importantes, de los municipios importantes en la República Dominicana. Pero sucede, señores, que con el paso del tiempo, ya, o sea, marzo, perdón, abril 2020, abril 2021, estamos en junio, diga usted entonces, un año y tres meses, por ejemplo, en mayo, junio, un año y dos meses. Sucede que muchos de esos regidores que se sentaron aquí, porque ellos hicieron campaña, porque ya no era por arrastre, sino que los regidores también tenían que hacer su inversión económica en publicidad, también hacer periplos en los medios de comunicación, visitar periódicos, visitar programas, reunirse con las juntas de vecinos, hacer promesas, también, para que la gente confiara y votara en ellos. Pero también, entonces, los alcaldes hicieron el mismo trabajo, ¿verdad? Sucede que el tiempo está pasando, un año y dos meses. Y, por ejemplo, si yo tomo nada más de ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, o la provincia de Santo Domingo, y los diferentes municipios que la componen, está Boca Chica, está Guerra, está Santo Domingo Oeste, está Santo Domingo Oeste, está Santo Domingo Norte, no sé cuál se me escapa, aquí también está el Distrito Nacional, que no fue en la parte de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Usted se puede hacer, yo no sé si una encuesta, o aquí abrimos las líneas, y yo estoy segura que si hay un alcalde que sale quemado, chicharrao, así, como decimos así coloquialmente, sería ese de Santo Domingo Oeste, el señor Manuel Jiménez. Tengo entendido también que el de Boca Chica tiene unos niveles de aceptación bajos, porque la gente está molesta, porque hay cúmulos de basura, porque hay conflictos con los vendedores, sobre todo los que están alrededor de la playa, la gente que se gana la vida por ahí vendiendo cositas, y que a veces quieren como regularizar, pero a la gente, la gente a veces prefiere vivir en el desorden, pero sobre todo por el cúmulo de basura, que mucha gente llama para quejarse de la alcaldía de Boca Chica. En Santo Domingo Oeste, ni se diga señores, ni se diga, ¿saben por qué? Porque la frase más común de este hombre es mucha espuma y poco chocolate, tanto nadar para morir en la orilla, tanta huelga de hambre para volverse un disparate. Es de todo que le dicen al alcalde Manuel Jiménez. De Carolina Mejía, aquí en el Distrito Nacional, ¿qué les digo? La gente se queja porque antes los camiones pasaban a recoger la basura a una hora determinada, y lo hacía a veces en la noche también, para no chocar con la hora pico, que esos camiones se paraban en medio de la calle, se les importaba hacer el real taponazo, pues mire, esto volvió para atrás. Y yo misma me quedo, pero es que no, o sea, es que no tienen una licencia de conducir, no se puede estacionar de manera correcta, tienen que pararse en el mismo medio, y las personas que recogen la basura, entonces con sus guantes, algunos sin nada, fa, 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 regando más basura en el camino también, porque no lo hacen ni siquiera con plomo, como decimos en el campo. Entonces también con Carolina, hay gente que entiende que no le ha metido mano, así coloquialmente, al mercado, como es aquí, a la Duarte con París, que esto es un desorden también, que hay promesas que todavía no ha podido ejecutar, y lo que le dicen que lo que se hace es mucha foto, yo imagino que todos tendrán sus buenas intenciones, pero no sé qué ha pasado, que a un año y dos meses hay como tanta decepción. Yo estuve, pasé por Santo Domingo Norte, por lo menos en la entrada de Villa Mella, pasé el puente, y dije, oh, pero mira, está bonito Santo Domingo Norte, el alcalde de ahí es Carlos Guzmán, pintadito el puente, muchas cositas, o sea, bien. Pudiera decir que por lo menos de fachada, bien. En Santo Domingo Oeste, con José Andújar, mi amor, ya ustedes saben, o sea, de verdad yo creo que los alcaldes y los regidores todavía tienen tiempo, señores, para rectificar, para corregir lo que está mal, para hacer empatía, comunicarse con su gente, escucharles, porque a mí me parece que en los tres años, o los tres años que quedan ya, para que nuevamente aspiren a cargos selectivos, si no se van alineando a las expectativas que tenía la población en tema de agua, basura y demás, le van a pasar factura, le podrían incluso pasar el rolo. Pero ya debo hacer la pausa comercial, así que les pido como siempre que se queden en sintonía, que regresamos en minutos con más contenido en República de la Verdad. ¡Gracias!